Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver En Japón, antes de contratar a una profesora, se aseguran de que sea modelo, por supuesto Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy ULTIME, estamos aquí en un nuevo video de relación para el canal Bueno, vamos a ir reaccionando a este canal, Science Encontré esto, que me mandó a la atención a la miniatura y también el título Top 7 de las maestras que más enseñan del anime Ok, ahora sí, este es un ton de mil, feo, así que vamos a ver esto, así que sí va a ser interesante Comparado con el video anterior, así que si más te lo hable, voy a verlo ya, ya, ya ¡Ah, calmate! Sin cobras, no, yo no odio algo que se inventan Por cierto, no olvides volverte miembro del canal, si quieres ver Has contenido rico Membresías, tarjetas de Número 7 Lisa Lisa, de los yoyardos, es la agresivamente bella profesora de César y Joseph, quien les enseña ¡Ah! Hay mujeres en yoyos, va Punta de pitufi madrazos, ¿cómo dominar el chakra? Digo, el jamón A ver, a ver, a ver, ¿soy yo o esta nenorra se parece a Alexandra Daddario? Sainz, deja de verme las tetongas o te demando Pero no solo es un rostro hermoso y un cuerpo exageradamente sensual, sino que también es una estricta y legendaria profesora ¡Ué! ¡Yasense! Te amo ¡Caray! Esta maestra es una chiquimami en todo el cochipuerco sentido de la palabra Razón por la cual a cualquiera se le mueve la nutria con sus impactantes enseñanzas Número 6 Kurenai, de la saga Nabruto, es la sensualona maestra ninja, novia del fedelobo, conocida por querer hacerle un genjutsu a Itachi y tratar de ahogar a Kisame ¡Joder! ¿Qué sigue? ¿Enterrar a Gaara? ¿Bailar? ¿Coleptio? ¡Miren el tamaño de esos guans! Pero aunque tiene ideas muy dementes, no podemos negar que es una diosa de personaje La cual está más abrontosauria que pan dulce relleno de leche ¡Quieta! ¡Ay, pero qué ricos jamoncitos! ¡Como tu diálogo! Y más en ese cosplay de momia Pero bueno, lo admito Ella no es la mejor de las maestras ninja Pero ¿a poco no estaría bien rico pollo tenerla todos los días dándote las clases? Ok Número 5 Irina Jelavich, de Assassination Classroom Es la suculenta profesora de una escuela latinoamericana Donde se entrenan niños sicarios Y aunque solo parece una de esas coquetas maestras Eh, no está mal Ah, yo creo que lo había visto en el... En cómo esta de elegir waifu esa Creo que yo había elegido a esta sin saber nada Así que creo que elegí bien Estras cariñosas, también es una experimentada asesina todoterreno Experta en la persuasión, el engaño y la seducción Estábamos hipnotizados Pensando en la profesora tan bella que teníamos Ah, sí Como si esas cosas pasaran Y vaya que es buena maestra Porque le enseña muy bien a sus alumnos Demasiado bien, diría yo Mirenlo, es un formicador Ah, ok Es un pibe disfrazado de chica Ah, pero... Ah, pero... Eh... Sí, pero por qué la profesora besa... O ya sabes... Bueno, no, no, no igual Eh... Si la profesora besa al pibe El pibe menor Eh... Y bueno, si es piba Bueno, también Eh... ¿Qué? Eh... Bueno, es un anime que tiene sentido Así que... Ficción Ficción Mirenlo Es un formicador de panuchas Ay, pero que ricardiño Y no importa que sea medio culi suelta Y de entrepierna sociable Porque con una profesora así Yo nunca habría faltado a clases Número 4 Ririko De Rosario Plus Vampire Es la jugosa profesora De la Academia Yokai La cual, no me dejarás mentir Podría enseñarte sin problemas La tabla en 4 Digo, del 4 Y mira que no me importaría La materia La materia Porque es De esas profesoras Que se esfuerzan Por dejarte bien macizo En matemáticas Ay, eso diálogo ¿Están no bien? Ah Están mirando los pies Ah, pero olvide mencionarte Que le gusta vestirse en cuero Y azotarle la nalga A sus alumnos Además de que se conviene De la cintura para Ok, ya se me apagó Todo Este es el anime De la monstruo Esta, no sé Y azotarle la nalga A sus alumnos Además de que se convierte En víbora De la cintura Más Más ya se me fue Toda Jajaja Ay, qué rico Bueno, detalles más, detalles menos Igual cualquier alumno Se pondría tieso con ella Tienes Número 3 Midnight The My Hero Aca... Número 3 Uff Midnight No sé si es Lo de ella no pude No pude No merecía Es la exuberante Profesora de héroes Que posee un cuerpo Obscenamente bello Aderezado con esa afrodisiaca actitud Escuchar a los jóvenes Hablar de esa manera Ja, no está mal José Es hora de levantarse Eh, me estoy despierto No, estoy jodiendo Estoy jodiendo Estoy jodiendo Ay, por qué me hizo Hizo reírme Me dan a sal ¿Estimulaba? ¡Qué rico! Y todos lo saben A esta muchachota Le encanta dejar a sus alumnos Bien petrificados De la entrepierna Durmiendo a sus rivales Con el delicioso aroma De su coca Que sea por la nariz O por la boca Si aspiras un poco De mi esencia Estarás acabado Huele a seco Mmm, pero qué delicia Y solo hay que ver Cómo a ella Le encanta enseñar Pero sus carnosidades Al punto En el que es la culpable De que hayan leyes Que regulan Cuánta carne Pueden mostrar Los trajes de héroe Joder Qué buena profesora Número 2 Yoko De Gurren Lagann Es la chijona Que antes de ser profesora Madreaba mecas ancestrales Que sometían bajo tierra A la humanidad Pero gracias a su esfuerzo Lleguaron tiempos pacíficos Y se convirtió En esta divina escuelita 1, 2, 3, 6 Que camadora Oh, la voz Y se enfrentó Contra todo lo que amenazara A sus chamaquitos Pero eso no es nada Con tal de salvarlos Se fue hasta el fin Del universo Madrear Una Joe Whick Pero sexualizada Igual no me quedo Con una civilización Casi divina Demostrando Que Es la mejor De las profesoras Número 1 Kana Kojima Es una estricta maestra De esas que te sumen La mollera a coscorrones Por no hacer la tarea Pero cuando se enamora De uno de sus alumnos Se va La mollera a coscorrones Por no hacer la tarea Ok, no me está Avijando Pero Concentrate El agua El agua Ay, no Oh, joder Qué rica, boludo Ah, no, ya está Ya está Ya está La mollera a coscorrones Por no hacer la tarea Pero cuando se enamora De uno de sus alumnos Se vuelve Una de esas pimpollas Suculentas Bacamono Oh Hace que Uchino Señor Qué suerte Tienen algunos Y no bromeo De todas las maestras Esta es la canija Que Más Tienen algunos Y no bromeo De todas las maestras Es una tremenda Milf Era justo Lo que pensaba No sabía nada De este anime Yo lo quiero ver Esta es la canija Que Más y mejor Ense Oh Dios Dios Santo No Es No Por qué Perdí Ya Me Me estoy Calmando Ya Ya Seña Qué La Puta Me asusté Puta Puta Yo creí Que tenía que Sensudar Me asusté Mal Oh Por Ey Lleva Hijo de puta Que Edito Esto Eh Me atrapaste Estoy Sida Para colmo Hasta la casa De su alumno Se fue a meter Porque estaba Muy preocupada Por su educación Sí Claro Su educación Que Aparte La Magazo Uy Esta Parte De al Mestre Ya se Volvió Mi Favorita Y Yo Me Metería En Todas Sus Clases Sin Importar De Lo Que Se Traten Que Lleva Vaya Calmate Ya Está Calmate No se Agir A ver 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 Me hizo Acordar Cuando tuve Secundaria Que también Tenía Una Profesora Que Estaba Maestra Maestra Que Que Estaba 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 Hablamos Con Mis Compañeros No Una Vez No Teníamos Nada De Práctica Y A ver Nos Colamos En Una Clase De 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 Otro Año Ante Yo Solo Y Estaba Con Nuestro Nuestro Amigo De Ese ¿No? Y Bueno Solo Fue Una Vez Es Una Veno Más Y Parecía Estaba Buena ¿No? Y ¿Qué edad? Tal vez Había Una También Solo Dos Besos Por Me Acuas Así Que No Yo No Hice Nada Estaba Linda Así Cuando Estuve En Primer Año De Terciario ¿No? La Profesora De Informática ¿No? Que Estaba Bien Pero Había Un Amigo Mío Que Sí Que Sí Hacía Todo Hacía Todo Era Muy Sin Muy Sin Algo Ya se sube El Nombre Pero Que Hacía Todo Lo Que Decía Buscaba Tal Cosa Eso Yo Dije Bajate Un Poco Ya Ya Está Digo No La Hola Y Aparte La Casa Y Hijo ¿No? Y No Y Y No Y Este No Hay Para Cosillo No Ya Se Relajó Un Poco Y Juego Que Y Si Pero Ahí Tuvo Sin por Un Año Y Medio Yo No No Hice Nada Y Bueno Más La Señora Pava Es La Maestra De La Esponja Y Quien Está Dispuesta A Sufrir De Las Más Brutales Y Encarnizadas Tortugas Esto Es Troll ¿No? Divinas Con Troll De Que Es Perseverante Aprenda A Conducir Y Vaya Que Es Perseverante Porque No se Rinde Por Más Imbécil Que Esté Su Alumno Es Más Hasta Se Siente En Su Cara Para Motivarlo Y Ni Hablar De Su Cuerpazo Lleno De Curvas Ya Que No Hablamos De Esto Ni De Esto Hablamos De Esto Carajo ¿Y Y Yo Soy El Enfermo Pero Bueno Quien no Crea Que La Señora Puff Es La Mejor Maestra Que Diga Cuando Y Dónde Y Nos Damos En La Madre Que Habla Bien Eso Ha sido Todo Por Hoy No Olvides Ver Mis Otros Videos Que Estoy Seguro Te Dejarán Todo Deslactosado Suscríbete Y Activa Las Notificaciones Para Que No Te Perdás Mi Nuevo Contenido Y No Olvides Comentar Que Otros Puestos Faltaron En La Este Video Si Me Me Gusto Me Sorprendió Todo El Top Uno No Hay Un Buen Plano Este Quiero ver Otra V No Nunca Ver Este Anime Pero Por Ahí Si Hola Hola Ay Yo Bajaste Ya Despertate 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 Ok Bueno Dejare Esta Interesante Imagen Acá Bueno Gente Eso Ha sido Todo Por Hoy Tranquila No Voy a Hacer Nada Yo Tengo que Salir A Trabajar Así Que No Voy A Hacer Nada Ya Por Eso Estoy Tomando Agua Yo Hace Hace Tres Meses Dejé Hacerme Ya Saben Que Porque No No es Porque No Quiero Solo Que No Me Da El Tiempo Porque Yo Trabajo Estudio Y Estoy Cansado Y Duermo Y Listo No Ni 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 Me Olvido Que Nada Pues Para Que Si Hago Eso Tanta A veces Me Queda Sío Bueno No Es Para Bueno Si Te Que 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 Te Diciendo Bueno Gente Eso Ha Sido El Video De Hoy Espero Que Te Haya Gustado Si Si Dele Un Me Gostia Puedes Compartir El Vídeo Puedes Suscríbete A este Canal Además Vido Reacciones Ahora Ya Más Relajada Ya Ya Está Ya Está Por Hoy Esto Eso Esto Por Hoy Nos Vemos En La Próxima Deja El Vídeo Original Me Decid Abajo En La Descripción Nos Vemos Adiós Bye 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 ¿Tienes Novia? No ¿Vas A conocer Mina? No ¿Te